Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de SNS, sus noticias del mediodía de hoy martes. Durante los últimos días, principalmente en este año 2015, se han presentado dos hechos lamentables en el Parque Nacional Chiripó. Uno no tiene relación con el otro, estamos hablando de dos personas fallecidas. Se trata en primer lugar del corredor que falleció durante la carrera campo traviesa al cerro Chiripó, que precisamente fue el día 28 de febrero y durante la semana anterior falleció un turista estadounidense mientras hacía su ascenso en esta área protegida. Por esa razón, hemos decidido invitar en SNS, sus noticias, hoy al director precisamente del Parque Nacional Chiripó, Don Bernal Valderramos, para aclarar algunos puntos importantes, sobre todo porque en redes sociales han circulado muchos comentarios hasta donde se hace referencia a que las personas no deberían hacer este trayecto y hasta en algún momento se mencionó que se tendría que eliminar lo que es esta competencia de campo traviesa. Muchísimas gracias, Don Bernal, por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. No, mucho gusto a ustedes, más bien gracias por invitarnos y hablar de un tema tan importante como es Chiripó, ¿verdad? Y lo que significa para el país, ¿verdad? Usted tiene ya cuatro años de estar al frente de esta área protegida, Don Bernal, y durante este tiempo, este es el primer año en que ocurren dos hechos lamentables como esto. ¿Cómo visualiza el parque y cómo usted como director esa situación? Bueno, creo que son dos circunstancias no tan favorables, pero que ocurren en contextos diferentes. En el caso de la carrera del Cerro Chiripó, bueno, sabemos que la exigencia física es súper fuerte, es bastante, son situaciones diferentes y creo que las personas que participan de este evento, de plano ya sabe que van a la carrera, se puede decir, la más exigente a nivel país, ¿verdad? Entonces, y es una situación que no solamente ha ocurrido en la carrera del Cerro Chiripó, ha ocurrido en otros eventos deportivos, lo vemos a cada rato a nivel internacional, donde hay futbolistas de grandes equipos que se desploman en el campo y a pesar de que tienen todo un seguimiento con médicos, y así podemos hablar de otras disciplinas, que, bueno, para el caso de nosotros como parque, consideramos que, pues, es una situación lamentable, pero que no escapa de esos riesgos que de antemano ya el atleta que va para la carrera del Cerro Chiripó sabe que tiene que abordar, ¿verdad? En este caso, aun cuando se tienen los protocolos y el plan de emergencias, en el caso de la carrera, la situación que le ocurrió al atleta, pues, fue algo fulminante, fue algo repentino, que probablemente por más asistencia que se le hubiera dado, tal vez no se hubiera devuelto la situación. Bernal, y es importante aclarar que este era un corredor experimentado, ¿verdad?, que tenía ya bastantes ediciones de competir, no era la primera oportunidad que él hacía la carrera. Sí, correcto, en los registros de la organización de la carrera del Cerro Chiripó, aparecía este atleta en 11 oportunidades, o sea, era una persona que conocía ya lo que era correr al Cerro Chiripó. En el caso del turista estadounidense que recientemente fallece en el sector de Llano Bonito, pues también una situación lamentable, y creo que en este sentido el parque recibe alrededor de 8 mil personas al año, y en los últimos años, bueno, por lo menos desde que yo estoy en los últimos 6 años, pues es la primera vez que ocurre esta situación con un turista de paso ilegal, ¿verdad?, que es importante indicar que, pues el turismo ilegal es un problema que afecta seriamente a Chiripó, y generalmente es el turismo ilegal el que nos genera las principales emergencias. Nosotros hemos tenido turistas ilegales en Sabana Leones haciendo fogatas, cuando el incendio forestal es la principal amenaza del parque. Hemos tenido que evacuar turistas ilegales fracturados, hemos tenido que desplazar brigadas de búsqueda y rescate a sacar turistas ilegales que están en sectores del parque que no conocían, pero como van ilegales, entonces van por rutas que no son las usuales para el turista ordinario, y entonces nos generan estas emergencias. Don Bernal, es importante explicarle a las personas que nos están viendo qué es exactamente un turista ilegal. Ok, bueno, el problema del turista ilegal se da principalmente porque la oferta que tiene Chiripó de turismo es muy baja, digamos, en relación con la demanda, por un tema de conservación, ¿verdad? Recordemos que los parques nacionales se crearon para conservar la biodiversidad y garantizar la prestación de bienes y servicios a la sociedad. El turismo es una oportunidad que nos permite la ley de que las personas puedan aprovechar aquellas áreas protegidas que tienen las características para desarrollarlo. Pero, en ese sentido, el turista ilegal es aquel que ingresa al parque sin derechos de admisión y al no tener sus derechos de admisión, no están en nuestras bases de datos, no están los registros, nosotros desconocemos que esa persona está dentro del parque y por lo tanto no tenemos ningún control ni ninguna información acerca de esta persona que nos permita eventualmente abordarla. Como en el caso de ese estadounidense que falleció la semana anterior, que en el momento en que se da la emergencia, me decía usted vía telefónica que empezaron a observar todos los registros, no tenían ningún dato de quién podría ser esta persona, hasta tanto se llegó y se observó, se buscó documentación, pero por el momento no se podía hablar del tema. Correcto, esa era una persona, era un turista, un visitante que entró al parque de forma ilegal y que tenía esa particularidad y que obviamente nos genera esos vacíos de información a la hora de atender ese tipo de emergencias. Entonces, ahora el turismo ilegal es un problema recurrente en Chiripó, eso no podemos nosotros esconderlo. Ese mismo día que esta persona falleció, por ejemplo, nosotros hicimos un operativo de control en horas de la madrugada con funcionarios de fuerza pública y ese día, ese mismo día abordamos ocho personas ilegales, de las cuales seis eran funcionarios públicos del hospital de Pérez Celedón, que iban para Chiripó. Entonces, son situaciones recurrentes que están ocurriendo, gente del cantón, hace tres días encontramos 20 personas ilegales que iban para Chiripó a la medianoche del sector de Cartago. Entonces, en realidad el problema se está desarrollando, nosotros estamos haciendo operativos en conjunto con fuerza pública para tratar de parar esta situación, pero también tenemos que reconocer que el personal que tiene Chiripó es insuficiente. ¿Cuántos son? Para atender este tipo de situaciones. El personal del parque son ocho personas. ¿Y cuánto es el área protegida en total? El parque tiene una extensión de 50 mil 150 hectáreas. Uno de los puntos a los cuales le hacía referencia y precisamente comentábamos antes de la entrevista, don Bernal, es que ocho funcionarios no tienen la capacidad para atender toda el área protegida. Mencionábamos que, bueno, el área de administración del parque se encuentra a varios kilómetros antes de la entrada principal al área protegida y esto implicaría que un funcionario tendría que estar permanentemente en la entrada, en el sendero al Parque Nacional Chiripó. Sí, correcto. De los ocho funcionarios, dos son administrativos, ¿verdad? Mi persona y la persona encargada de reservaciones. Y los demás funcionarios, pues, no solamente atendemos un tema de turismo ilegal, también tenemos que ver otros programas de manejo del parque como educación ambiental, gestión comunitaria, control y protección, investigaciones, voluntariado. Solamente para mencionar algunos programas de manejo del parque que están activos. Y entonces, en realidad, el personal se vuelve suficiente, además de que el personal tiene sus vacaciones, tiene sus días libres, algunos se incapacitan. Y estas son variables que hay que manejar a la hora de trabajar el parque. Como le digo, dentro de nuestras posibilidades hemos estado haciendo operativos para Semana Santa, que es un problema recurrente en Semana Santa, el tema del turismo ilegal. Ya hemos previsto un operativo en conjunto con Fuerza Pública y otras autoridades para tratar de controlar esta situación, porque realmente no es bueno para nosotros que esté ocurriendo. Y principalmente cuando las emergencias nos están llegando a partir del turismo ilegal. Don Bernal, para complementar este tema, ustedes ya han hecho solicitud, han presentado ya esta inquietud tanto al área de conservación de la Amistad Pacífico, en este caso al director Don Ronald Chang, como también a los altos jerarcas del Ministerio de Ambiente, Energía y Mares. Sí, correcto. Esta situación ya se ha hecho evidente por los medios y los canales que corresponden. En este caso, incluso a nivel de área de conservación, se hizo un estudio del personal con el que cuenta el área de conservación. Imagínense que el área de conservación únicamente cuenta para alrededor de 600 mil hectáreas con 67 funcionarios, 68 funcionarios, incluyendo sus regiones, otros parques nacionales, oficinas administrativas, oficinas regionales. En realidad, el personal que se dispone en esta zona del país es muy poco y es una situación que a través de los medios correspondientes, a través del Consejo Regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, se elevó a las autoridades superiores, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Y sí, es una situación que ya se ha puesto en evidencia. También somos respetuosos de las directrices gubernamentales que se han emitido, por ejemplo, para la contención del gasto público con el gobierno actual, pero efectivamente son decisiones que, si bien es cierto, son respetables por parte de la administración, también es evidente que nos están afectando. Recientemente un funcionario del parque se pensionó y esa plaza la perdimos por respetar o en aplicación a estas directrices que se están emanando en este sentido. Finalmente, don Bernal, ¿qué van a hacer ahora? Digamos, conociendo tanto la problemática que tienen con el turismo ilegal, conociendo el poco personal con el que tienen actualmente para atender todas las situaciones, ¿qué va a hacer usted como director? Y tanto cuando se presentan emergencias como estas, ¿verdad? Bueno, yo primeramente quiero llamar a la calma, ¿verdad? Como yo lo dije, si hay personas que están en redes sociales haciendo ese tipo de comentarios, es respetable su opinión, pero creo que la prevención de este tipo de situaciones comienza por cada persona. Si la persona sabe que tiene una cardiopatía que ya está identificada, por ejemplo, es hipertenso, pues probablemente antes de subir a Chiripo va a tener que hacerse un dictamen médico para que un profesional en la materia le certifique que efectivamente está bien para hacer un ascenso tan fuerte como decir a Chiripo. Y obviamente tener al día sus medicamentos. Igualmente nosotros sabemos, porque incluso como guardaparques lo hacemos, que en el camino el cuerpo le va dando señales a ustedes si se siente bien o se siente mal. Y efectivamente si la persona siente o cree que no están las condiciones más adecuadas para ir a Chiripo, pues posponga el viaje, reprogramelo, tenga una adecuada preparación física previa antes de ir a Chiripo para que realmente podamos prevenir este tipo de situaciones. Nosotros, realmente es que la situación de este señor se nos adelantó, pero el parque ha estado trabajando en una unidad especializada para búsqueda y rescate. Está bastante avanzado también lo que son los protocolos que de hecho se aplicaron para este caso particular en relación con lo que es el plan de emergencias. Se está trabajando con empresas privadas, universidades privadas que están interesadas en dotar de equipos al parque para establecer una enfermería en la parte alta, en el albergue Crestones. Son proyectos que se han venido desarrollando, pues que requieren presupuestos, que requieren gestión. Y bueno, estamos disponiéndolo justamente para garantizarle al turista condiciones mínimas necesarias para que, también para que Chiripo se vea y sea un parque seguro para la gente que nos visita. Con respecto a lo que es el turismo ilegal, pues hay un tema de gestión con otras autoridades que estamos haciendo para también ver si hay otro tipo de sanciones o normas que puedan aplicarse en ese sentido para tratar de controlar el turismo ilegal y pues decirle a los turistas que les encanta Chiripo que, bueno, que por favor se sometan a los procedimientos, que lo hacemos y cuando la gente se registra lo hacemos justamente para tener un control de quienes tenemos adentro. Todos los días el guardaparque que está en el albergue Crestones sabe cuántas personas van a llegar de turistas ilegales y hay una hora específica en la que si los turistas no llegaron inmediatamente se habilita que el guardaparque y otras personas comiencen a descender y que otras personas comiencen a subir para ver qué ha pasado. Y de los turistas legales, entonces más bien. Los turistas legales, sí. Entonces él sabe cuántos turistas van a llegar y si no han llegado en cierto momento, entonces se habilitan los protocolos o los procedimientos que se han definido para ese efecto. Entonces realmente hacerlo de esta forma es prevenir y es garantizar que el viaje a Chiripo sea exitoso. Incluso igualmente si la persona cree o siente que tal vez las condiciones en las que va a visitar el parque no son las mejores, pues también hay guías especializados, guías locales que dan el servicio incluso de soporte médico en caso de que las personas lo requieran. Entonces yo creo que es tomar medidas preventivas para evitar situaciones riesgosas en el camino a Chiripo. Muchísimas gracias, don Bernal, precisamente por aclararnos estos puntos y hacer un llamado a la calma a toda la población, principalmente a aquellos que quieran hacer su ascenso a esta área protegida. Claro que sí, con mucho gusto. Chiripo está para todos y bueno, esperamos que sigan disfrutándolo. Así es, conversábamos con Bernal Valderramos, es el director del Parque Nacional Chiripo. Así es, conversábamos con Bernal Valderramos.